Es una presentación de COMEF. Es una presentación de Antonio Albanés. Hola, Florida. Buen lunes. Es un placer estar en contacto nuevamente con todos ustedes. Comenzó TV Más Noticias y estas son algunas de las más destacadas por estas horas. Hija discapacitada apareció muerta en su casa y madre ahogada en el río. El caso ocurrió este fin de semana entre la tarde del viernes y la del domingo. La hija estaba caída en el baño. Su madre apareció 48 horas después este domingo en la creciente del río Santa Lucía Chico. No se había visto a las personas desde hacía muchas horas. Y el jefe de policía de Florida, José Enrique Chabat, confirmó que la fuerza policial llegó al lugar y bueno, confirmó efectivamente la presencia de una persona y procedieron al rescate. Los bomberos retiraron el cuerpo con un bote debido a la fuerte corriente en ese momento. Agentes de varias unidades, parte del comando de la jefatura de policía de Florida, personal médico y forense llegaron al lugar junto a la justicia, quienes finalmente pudieron establecer la identidad del cuerpo. Al ingresar allí, bueno, nos encontramos que una persona discapacitada en el baño estaba caída y estaba muerta. Ediles del Frente Amplio mostraron su disconformidad por ingreso de personal a la Junta. Ediles de la bancada del Frente Amplio, mediante conferencia de prensa, desarrollada en las últimas horas en las instalaciones de la Junta Departamental, mostraron su inquietud y disconformidad por el ingreso de nuevos funcionarios al organismo, contratados de forma directa. Directora de Escuela Agraria de Sarandí Grande desmintió fiestas con alcohol y sexo en su institución tras la noticia publicada por el diario El País en la jornada del pasado viernes 26 de agosto, la cual habla de fiestas, alcohol y sexo con alumnas de la Escuela Agraria de Sarandí Grande. Su directora, la señora Cecilia Falcón, habló con TV Más, donde desmintió rotundamente el hecho y adjudicó la denuncia a problemas personales entre profesores. Ahora la cotización de la moneda, el estado actual y pronóstico del tiempo. Y la cotización de la moneda es una presentación de Cambio Barsi. El dólar 28,2915, dólar Ebrou 28,37, 28,78, el euro 30,70, 33,10, peso argentino 1,50, 2,50 y el real 805, 9,65, compra y venta respectivamente. Y el estado actual del tiempo, hoy lunes 29 de agosto, día de gnocchis, para los que tienen la suerte de poder disfrutar de esa tan rica pasta, neblina, vemos en el satélite del Instituto Nacional de Meteorología, 14, la temperatura actual, viento del sureste a 17 kilómetros en la hora, la visibilidad no es óptima, 7 kilómetros, cielo cubierto, humedad del 85%. La máxima prevista para el día de hoy es de 16 grados para mañana martes, mínima de 9, máxima de 16, cubierto a nuboso, miércoles 31, 5 de mínima, 19 de máxima, nuboso, períodos, de cubierto, y el próximo jueves primero, 6 de mínima, 15 de máxima, nuboso, períodos, de cubierto. Le decimos que el próximo sábado 3 de septiembre el doctor Jorge Valle dará una charla en el Centro Comercial e Industrial de Florida ante todo público con entrada libre y gratuita. El tema será el futuro de América. TV Más lo transmitirá en directo para todo el departamento de Florida y obviamente en alta definición. Bueno, una cosa importante, la charla que ofrece el doctor Valle no será un acto político, no se abordarán temas políticos nacionales, ni pro partido Colorado, ni contra la gestión del actual gobierno, ni nada parecido a eso. La invitación es para todo público, de todas las edades, sin distinción de edades, credos, simpatías políticas, etc. Es una iniciativa personal del doctor Jorge Valle para compartir su extensa trayectoria y visión con todos los ciudadanos que deseen concurrir o verlo a través de la pantalla de TV Más. Luego de haber dicho esto, lo único que me queda por decirles es darle las gracias por estar ahí. Nos reencontramos en cualquier momento. Es una presentación de COMEF. Es una presentación de Antonio Albanés.